Amigos, la principal causa por la que se coge un aire acondicionado y la que todos debemos chequear primero es el filtro sucio. Como podemos apreciar, este filtro mire la cantidad de polvo que tiene, no va a dejar pasar, tiene polvo pero hay animales en la casa, no va a dejar pasar aire y va a hacer que se congela este aire acondicionado. Esto todos debemos hacerlo cuando el aire está congelado, debemos revisar esto, si es así lo resolvemos nosotros mismos, vamos al patio, cogemos una manguera, abrimos el agua, lo enjuagamos bien. También, no importa, le damos por supuesto contrario al lado donde se le pega el polvo para sacarlo de adentro hacia afuera y no hace falta secarse. Después podemos ponerlo nuevamente, una vez que hayamos terminado de lavarlo bien, lo ponemos nuevamente y echamos a andar el equipo o lo dejamos en funcionamiento mientras que lo cambiamos. Eso es como ustedes prefieran. La otra segunda causa es por falta de mantenimiento, por no limpiar el filtro, mire como se pone el coil. Ya aquí va a recibir, una vez hecho esto, va a tener que ser un técnico el que lo saque, van a tapar la tubería para que no le entre agua al coil. Lo vamos a remojar y vamos a preparar una parte de coil cleaner y tres de agua en un pump sprayer para que le entre con velocidad. Puede ser también un atomizador, cualquier cosita que entre. Este es el que nosotros utilizamos, el foam and clean, y lo vamos a coger, remojar bien el coil primero ya que se activa con el agua. Lo vamos a remojar bien y le vamos a echar con el pump sprayer. Tenemos que cerrarlo, darle a la bombita para que tenga presión y iremos a echárselo para que penetre, para lograr que entre más, que penetre más. De esta forma, es la forma que mejor trabaja. Este coil está muy sucio, le vamos a tener que dar una segunda oportunidad. Ya le dije, según el fabricante, según eso lo dice, lo vamos a dejar de 6 a 8 minutos. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a terminar de bombear y vamos a empezar a echar la espuma de arriba hacia abajo. Ajustamos, ajustamos la punta y le echamos. Ahí vamos echándole completamente hasta lograr que toda esté con el coil clean. Si nos falta más, le podríamos preparar un poco más. Eso va a independencia de la cantidad y del tamaño que tenga el coil. Más o menos nosotros lo calculamos para que no nos sobre. Aquí nos va a quedar un poco para la segunda vuelta. Vamos a echarle completamente y lo vamos a dejar que trabaje esos minutos que le había dicho usted. Ya casi lo tenemos completamente. Vemos que hay parte en que no penetra, ya que está la suciedad y no deja penetrar el líquido. Por eso hay que darle una segunda vuelta. Una vez terminado y pasado el tiempo, vamos a coger una manguera con agua y vamos a enjuagarlo bien. Vamos a quitarle toda la suciedad. Como ustedes pueden ver, ahí le vamos dando hasta que se cae por completo toda esa suciedad. Tiene que haber presión. Aquí el agua tiene buena presión. No necesitamos usar nada que vaya a dañar los árabes. No puedo usar cepillo ni nada que pueda dañar la caída del agua, ya que después el agua va a tropezar si se escacha. Y va a caerse en el medio del clóset, en el medio y va a botarse en el piso. Una vez terminado esto, en el caso de nosotros, vamos a echarle nuevamente más corcline para volver a repetir el proceso. Ya que como ven, no puede quitarlo completamente. Ya lo he quitado bastante. Ya le echamos la segunda tanda. Ya esta es menos. Lo bajamos el mismo tiempo de 6 a 8 minutos. Y una vez terminado, vamos a volverle a enjuagar para que esté listo para poner nuevamente al aire acondicionado. Tenemos que llevarlo para adentro, soldarlo y después revisar el gas, si se le ha ido, si como está. Ahí vemos que ya estamos terminando de limpiar la segunda parte. Ya lo tenemos bien limpio ya. Y ya lo que lo vamos a escurrir un poquito para no mojar la casa. Y después vamos hacia adentro con él. Otra causa del congelamiento puede ser un salidero. Ahí lo vemos. Vemos que le falta refrigerante. Y esta va a ser la tercera causa por la que se congela el aire acondicionado. Hay múltiples causas por las que se congela, pero estas son las principales. Si tenemos un salidero, lo que tenemos que hacer es buscarlo con nitrógeno, con un detector de fuga. Ahí lo tenemos localizado. En este caso le echamos nitrógeno. Lo buscamos con un detector de fuga. Y ahí lo vemos. Entonces lo que tenemos que hacer es soldar, corregir la falla. Como podemos apreciar ahí, tiene una falla en un codito. Este equipo no tiene garantía. Si no el codito lo hubiésemos cambiado. Ya es un equipo viejito. Le vamos a soldar ahí. Y lo que vamos a hacer es que después de haber soldado, le hacemos vacío. Volvemos a probar con nitrógeno primero. Después le hacemos vacío y cargamos nuevamente el equipo. Ya una vez cargado, todo va a estar bien. Y pasemos a otra de las causas por las que se congela su aire acondicionado. En este caso, vamos a ver que puede ser una tarjeta electrónica. En este caso tiene un motor inteligente, un motor X13. Y ese motor falla mucho, ya que tiene los controles adentro. Por lo que tenemos que reemplazarlo. Quitamos la corriente eléctrica. Vamos a sacar el blower. Sale quitando dos tornillos de allá atrás. Esos tornillos que ven allá atrás al fondo. Tiene esos que están ahí. Vamos a retirarlo. Lo desconectamos de la corriente. Y vamos entonces a quitar los tornillos para poder jalar hacia atrás y sacar y poder cambiar lo que es el motor. Ahora enseño cómo es que nosotros reemplazamos el motor. Ya una vez aquí, lo tenemos, lo jalamos como una gaveta. Y lo llevamos hacia afuera. Aquí vamos a darle lija al eje, al centro del eje. Le vamos a dar lija para poderlo sacar. Se puede sacar con un extractor de paleta. Se puede sacar dándole vuelta al eje y aflojándole, echándole un lubricante. En este caso nosotros vamos a usar WD-40. Vamos a aflojar el prisionero. Y vamos a echarle. Ya está limpio. Se mueve bien. No vamos a tener que usar el extractor de paleta en este caso. Ya que limpiamos bien. Y ahora le echarle el lubricante. Simplemente lo que vamos a afuar el motor. Vamos a virarlo y vamos a afarlo por el otro lado. Ahí le vamos a dar vuelta para ver. Vemos como el eje da vuelta. Así se levanta. Por lo que va a salir con mucha facilidad. Ahí vamos a sacar los cables. Les recomiendo tirar una fotografía al lugar donde van conectados los cables para después no equivocarse. De esta manera, usando una llave de cubo, vamos a sacar el motor. Para poderlo reemplazar. Ya cuando saquemos los cuatro tornillos, esto que tiene aquí. Él se va a alar. Lo halamos hacia arriba y va a salir solo. Ya que está suave. No tiene ninguna corrupción. Ahí vemos. Ahí vamos a alar. Y ahí vemos que salió el motor. Ya podemos reemplazar ese motor por uno nuevo. Y se solucionaría el problema. Apretamos. Ponemos. Montamos el nuevo. Lo apretamos. Ponemos nuevamente. Ponemos la corriente. Y vamos a ver que el motor empieza a funcionar. Ahí lo vemos funcionando. Otra causa puede ser el capacitor. Si es un motor regular. Tiene capacitor. Muchas veces falla el capacitor. Y solamente con reemplazar este capacitor. Tenemos. Si no, tendríamos que reemplazar el motor. También le recomiendo probar el capacitor. Si no tiene capacímetro. Mejor pongo un capacitor. Compré uno que es más barato que el motor. Y lo pruebo. También puede ser el relay de la placa electrónica. Tendríamos entonces. Este relay viene incluido en la placa electrónica. Teníamos que reemplazar la placa electrónica. Esta es otra causa. De que se congele. De que los platinos no entren. Ya no funcione. Y haya que cambiar. La placa electrónica del equipo. De esta manera tenemos todas las causas posibles.